Música Le dieron confianza Arlindo Díaz Pa' llevar las riendas de la cuadra Pues que los caballos fueran malos Faltaba alguien que le echara ganas En Las Vegas está Cuadramundar Y Don José Muñoz la respalda Las revanchas son pa' las derrotas Y también para salir de dudas Tenían que sacar varias espinas Pero con diferente postura Empezaron con el Vegas Boy Les cobró a sus rivales factura Música Las cosas se iban acomodando Y con ellos los triunfos llegaban Con el doctor y la duranguita A la cuadra cometa ganaban No era fácil toparme a una cuadra De las mejores que hay en Nevada Música Entre más se metían a lo grande Se fueron haciendo respetados Pa' poder ganar una carrera Pa' poder ganar una carrera Hace falta estar bien preparados En segundos se llega a la meta Pero cuesta meses de trabajo Y se va el saludo para el buen amigo Molina Para Tony y la señora Perla Que siempre apoyan a la cuadra mumba Le hace falta un ojo a la pirata No le afecta pa' mover sus patas Comenzó a ganar y no ha perdido Cuadra mumba ya trae buena racha Pa' las tierras cortas el mal verde Al quebrar ya le lleva ventaja Cuando corren en faro en Nevada Los caballos se sienten en casa Ha mostrado el pájaro prieto Le resalta una muy fina estampa También quiere su historia el manchitas Es lo nuevo que tiene la cuadra En las puertas de hoy Gilberto Son los que concentran a los cuacos Poner lindos siempre en los lomos Es grande el equipo que formaron Siempre fue el objetivo de Díaz Desde que salió de Papasquiaro Sus caballos andan en postura Porque saben que van a retarlos Que importante es tener buenas bestias Y que los cuide una buena mano De Chihuahua es el señor José Y en Las Vegas donde andan jugando Señor José El señor José José El señor José Gracias por ver el video.